Este vez es tuyo Y así nomás se goza Para el amigazo Bernas Sánchez ¡Epale, guépale! ¡Epale, guépale! ¡Epale, guépale! ¡Epale, guépale! Y así se goza, paisanos Esta es juventud mixteco ¡Epale, guépale! Para los amigazos Hasta allá en San Lorenzo Vista hermosa Allá en Guajuapa de León Para la familia Sando Familia González Y la familia Roja Y la familia Roja Hasta allá en Tacache de Mina Que radica ya en Chalco Estado de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina